Alejandra Centeno, Edwin Carcache y Rodrigo Espinosa son algunos de los jóvenes que estuvieron en la primera línea de las fuerzas autoconvocadas durante la rebelión de abril de 2018. ¿Dónde están? ¿Cómo ven la salida a la crisis nacional? ¿Y cuál es ahora el papel del movimiento estudiantil? Alejandra Padilla nos cuenta la historia. Gracias Alejandra, Edwin y Rodrigo por conversar con nuestra audiencia. Ustedes fueron rostros visibles de la lucha estudiantil y juvenil por la autonomía universitaria y la democracia en el país. Alejandra, vos formabas parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y también fuiste parte del movimiento estudiantil de la coordinadora universitaria. Pero, ¿por qué decidiste dejar el activismo dentro de estos espacios? Yo salí de Nicaragua hace un año con el principal objetivo de culminar mis estudios. Actualmente me encuentro cursando el grado de Relaciones Internacionales en una universidad jesuita. Yo fui expulsada en el 2018, al igual que muchos otros estudiantes nicaragüenses que estaban en la UNAM Managua y desde entonces no se me permitió volver a ninguna universidad estatal. Entonces yo sentía que culminar mis estudios era parte de mis metas individuales, pero también de esta lucha colectiva porque si yo quiero contribuir a un mejor país necesito tener muchas herramientas y claro que terminando de estudiar y haciéndote de otros conocimientos pues te vas a hacer de esas herramientas también. Edwin, vos sos miembro fundador del movimiento estudiantil 19 de abril y también participaste de manera activa representando este movimiento en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. ¿Qué ha ocurrido con los movimientos juveniles y estudiantiles para vos? ¿Qué ha cambiado? Pues han cambiado muchas cosas en lo que es la lucha del 2018 hasta la fecha. Han habido distintas modificaciones dado que hemos entendido que este proceso, más allá de ser una necesidad de una población que surge de un cambio, se ha convertido en espacios de construcción política donde también se necesita tener propuestas para la población general. En este sentido, pues, muchas organizaciones juveniles, pues, y dentro de las filas del movimiento estudiantil, en el caso en el que yo soy fundador, como muy bien lo mencionaste, pues han cambiado tantas cosas como, por ejemplo, que hoy en día ciertos miembros de nuestra organización se sienten más identificados con organizaciones políticas o partidos políticos tradicionales, pues, ya. En este otro sentido vemos otros que nos sentimos más identificados por crear una propuesta, respaldar esa propuesta, y sobre todas las cosas, estar en estos espacios políticos para impulsarla, ¿verdad? Tomando en consideración que más de ciento cuarenta mil, por ejemplo, hermanos exiliados estamos por el mundo prácticamente a raíz de esta crisis, ¿verdad? Y que de esos ciento cuarenta mil, ciento dieciséis mil corresponden a nicaragüenses que están exiliados en Costa Rica y que un ochenta por ciento, por ejemplo, ochenta y dos por ciento precisamente corresponden a universitarios y estudiantes de secundaria. Rodrigo, antes de que fueras encarcelado en dos mil dieciocho, vos estudiabas en la UPOLI, pero ¿qué ha pasado con la lucha de la autonomía universitaria en esos recintos? Sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, yo estudiaba en la UPOLI y también en la Universidad Nacional de Ingeniería, y debido a la institución y mi involucramiento en las protestas, pues, las universidades decidieron tomar la decisión de reservarse el derecho después de matricularme, como en la UPOLI y en la UNI, y eso fue verdaderamente muy difícil. Primeramente porque después de salir de prisión, uno como estudiante también quisiera continuar su carrera, a pesar de las protestas y todo, también tiene que garantizarse él un futuro como profesional en este país y también para aportar para el desarrollo del país. Pero pues por las acciones del gobierno todo esto ha sido difícil, no solo para mí, sino también para mis compañeros que están aquí, como Alejandra y Edwin, así como van miles de estudiantes que ahorita se les está negando la matrícula, o se les está echando a la universidad por opciones políticas, porque no son partidarios de gobierno, como lo que sucedió en la UNAM hace poco, de que muchos estudiantes de promedio, incluso de 90 fueron rechazados y admitidos estudiantes con promedio de 40, pues no sabemos cómo son las intenciones del gobierno para seleccionar los estudiantes ahorita, pero es claro que preferiblemente quieren estudiantes que se puedan manejar y aplicar un entrenamiento ideológico político hacia ellos. Dentro de las universidades públicas, gracias que el gobierno tiene un brazo muy fuerte, que son los sindicatos de maestros e inclusivamente el UNEN, la organización de los muchachos es muy difícil, por no decir imposible, porque a ellos se les impide cualquier tipo de reunión, se les pide cualquier tipo de identificación y les requisan algunos, como la UNAM, para ingresar al recinto. Alejandra, una de las cosas que se le cuestiona al movimiento universitario es precisamente la legitimidad que tiene ante la mayoría. ¿Vos considerás que estos movimientos tienen representatividad entre los jóvenes y los estudiantes? El movimiento estudiantil en Nicaragua tiene un gran reto, y es que por las condiciones del país es un movimiento que se está estructurando desde fuera de la universidad. Es sumamente difícil pensar en que podemos tener procesos que legitimen de manera formal a un representante de todos los estudiantes. Yo sí me atrevería a decir que hay estudiantes que en algún momento han sido representativos de esa demanda, hablemos de la demanda de la comunidad estudiantil, y por supuesto que si hubieran espacios en los que se permite la organización y la manifestación, entonces podríamos pensar en que habría un estudiantado representativo de manera formal. Ahora, que si los estudiantes son legítimos o no, yo creo que es una discusión que hay que llevar a otro plano. Y el tema es que hay algo que se llama legitimidad por resultados. El movimiento estudiantil no puede desvincularse de las necesidades de la comunidad estudiantil y de las demandas estudiantiles. Está súper bien que los movimientos estudiantiles tengan un impulso político, que participen de los temas de interés nacional, porque los jóvenes son una población realmente importante a la hora de revisar el bono demográfico de Nicaragua, pero no se puede desvincular de temas de educación superior, de autonomía universitaria, no sólo porque es un tema que nos genera las generaciones futuras y el desarrollo humano de los nicaragüenses, sobre todo desde un enfoque de capacidades humanas. Edwin, en 2020 renunciaste a la Alianza Cívica por la falta de avances y compromisos que había. ¿Crees que los jóvenes han sido desplazados de esos espacios donde realmente se toman las decisiones? Realmente, pues como sociedad hemos sufrido de ese adultismo, ¿verdad? En el cual nos hemos visto pragmados en algunas ocasiones a buscar alternativas ante esta situación. En ciertas organizaciones en su momento han tomado actitud donde sí ha habido un desplazamiento muy fuerte, ¿ya? Y es difícil, como por ejemplo, a mí me ocurrió dentro de la Alianza Cívica, donde pues había una dictadura que me perseguía todos los días y cuando te querías ir a reunir, no podías llegar a reunirte. Entonces, una vez que viajo a Washington, en una sesión de la Organización de Estados Americanos, un congreso de jóvenes y precisamente me dejan en el exilio, pues por una campaña, una orden de captura que emiten en contra mía y me he quedado en el exilio. Pues entonces, desde el exilio traté de organizarme y traté de incidir desde aquí, pero había un espacio donde ameritaba estar de forma presencial. Entonces, son trampas, como te digo, que no deberían de ser obstáculos, porque en la historia de muchos países, y me he reunido con muchos funcionarios, que me han mencionado, pues, de que la organización política, a pesar de que la represión es fuerte como en Nicaragua, es posible. Y precisamente yo insisto en que la tecnología, ese era el paso vertiginoso que ha dado, incluso con esta pandemia actual, ha dejado en evidencia que es posible trabajar a distancia, ¿verdad? Y ese es el desafío que tenemos hoy como jóvenes, ¿ya? Y por eso es que tratamos de organizar dentro de algunos recintos universitarios, conforme a la tecnología, ¿verdad? Hay estudiantes que, si bien es cierto, están en el anonimato y que forman parte, o que están en el sector, y que forman parte del sector estudiantil, que están dentro de las universidades públicas, que también están participando de cierto modo, en la organización de la oposición, ¿verdad? Ese es el desafío. Lamentablemente hay cosas que han cambiado, y bueno, y tenemos que ir superando todas estas barreras, ¿verdad? Sabemos que no ha sido fácil, ¿verdad? Pero tenemos ese desafío como jóvenes, ya que, de defender esta parte. Rodrigo, el movimiento juvenil abanderó en abril su lucha bajo la expresión, queremos una nueva forma de hacer política. ¿Vos considerás que realmente lo están haciendo en este momento? ¿Están los movimientos estudiantiles y juveniles practicando una nueva cultura política? Yo puedo decir que hay partes que sí lo están intentando implementar, y hay otras que se están quedando en el pasado. Hay que admitir de que hay muchos grupos diferentes como estudiantiles, así como políticos, o como la sociedad civil. Hay demasiados, y entonces cada uno tiene un propio plan de acción. Hay que evolucionar la forma tradicional que se está viniendo haciendo antes, porque desde la historia, la historia nicaragüense ha dicho que la forma de hacer política aquí ha sido muy dañina. Pues hemos tenido demasiados pasados con demasiados dictadores, que no se ha podido romper la brecha en más de 100 años. Es cierto que puede ser difícil y que hay unos que no quieren hacer un cambio, pero creo que hay que apoyar a las personas que están intentando hacer ese cambio. Alejandra, dentro de los diferentes movimientos juveniles, que por cierto están de cierta manera desunidos y no concuerdan en muchas posturas, se debate el orden de sus prioridades entre si organizarse para ir a las elecciones bajo un estado policial o reclamar antes una serie de condiciones que tienen que ver con el restablecimiento de todas las libertades, como la libertad de expresión, de movilización, la libertad de los presos políticos. ¿Cuál es tu posición? Lo primero que yo quisiera decir es que me parece que estas posturas, aun cuando son discutidas como opuestas, no son mutuamente excluyentes. Vos te puedes organizar de cara a un proceso electoral, si es tu acometido dentro de tu organización, sin dejar de demandar las condiciones necesarias para que ese proceso se dé de la mejor manera posible. Lo que a mí me parece es que hay veces en Nicaragua se dan muchas discusiones que son, desde mi punto de vista, un poquito fantasmas, porque ahora mismo la tarea urgente es aperturar espacios para que toda esa ciudadanía azul y blanco que llenó las calles en abril del 2018 pueda participar, pueda manifestarse, pueda ser parte y articularse para gestar un cambio. A mí me parece que está súper, está muy dicho el tema de la unidad, pero la unidad pasa por abrir estos espacios y no vamos a abrir estos espacios si seguimos teniendo discusiones que no son las de fondo. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.